Madre mía, 80 personas prácticamente jugando ahora mismo en estos mismos momentos. Así que nada, os animo a que entréis ahora mismo a Dragon World, compañeros, porque aquí vais a pasarlo genial, ¿vale? Ya sabéis, con todos los usuarios y todos los jugadores que ya están en este server, amigos. Aquí estamos con mi personaje y bueno, la verdad, os deseo un feliz año a todos en esta nueva temporada de Dragon World 2.0, ya sabéis. Espero que todo vaya muy bien, creo que este año va a ser increíble la cantidad de cosas que vais a ver en este server. Y nada, compañeros, como decía, os dejo ahí abajo en la descripción todos los datos, los mods y las páginas web necesarias para poder entrar. Como veis, tenemos también NPCs ya o, digamos, personas de todos los, digamos, de todos los tipos, de todas las razas. Tenemos incluso, se pueden ya poner el sexo femenino en el juego. O sea que, bueno, podéis, como digo, entrar todo tipo de personas ya aquí y sentiros identificados y poder jugar en comunidad tranquilamente. Y nada, chavales, con esta musiquita tan bonita en el lobby principal del servidor, os dejo con el episodio de hoy. Muchas gracias por ver el vídeo y vamos allá. ¡Ay, amigos! Estoy aquí en Dragon World. Por fin volvemos al servidor, maldita sea. Ya lo tenemos abierto para todos vosotros. O sea, es que esto es un sueño hecho realidad. Volvemos de las vacaciones, amigos. Y aquí estamos, Dragon World. Este año, además, se avecina potente. O sea, se avecina que va a venir bastante nueva gente al canal y a este servidor. Así que, mi gente, bienvenidos a todos los que seáis nuevos. Y vamos a jugar, como digo, en el server. Estoy aquí, básicamente, en la casa de Goku. ¿Vale? Bueno, los que no vieron el episodio de ayer, pues, básicamente, estuvimos en directo. Y, bueno, pues, hicimos alguna que otra cosa. Pero me quedé a medias. Básicamente, me quedé sin hacer grandes cosas. ¿Vale? Simplemente, pues, nos explicaron un poco la historia del servidor. Para saber un poco qué es lo que vamos a ir haciendo. Como, bueno, de qué tratan las misiones y demás. Y hoy, lo que vamos a hacer va a ser comprar, lo primero, la habilidad de volar. ¿Vale? Gracias a, sobre todo, los puntos que me dejasteis ayer. Que, bueno, he estado gastando algunos en subirle algún atributo a mi personaje. Como, por ejemplo, la fuerza, la defensa y la constitución. Esos son los tres que hemos, o que he subido, mejor dicho. Maestro Gohan, amigo mío. Necesito tu habilidad de vuelo. Ahí lo tenemos. Tengo mente de sobra. Incluso para comprarme otra habilidad. Creo que voy a comprarme el potencial liberado. Que para eso está aquí Goku. Amigo mío, potencial liberado. Muy bien, sí señor. ¿Y cuánto me sobra de puntos? 29.000. Bien. De momento para empezar. Muy bien. De hecho. Vale, vamos a meternos un poquito aquí. De... Ay, me he equivocado. He subido sin querer el espíritu. Pero bueno, tampoco pasa nada. No he gastado mucho. ¿Vale? Ahí estamos. Tenemos cinco. Cinco de mente. Un poquito más al vuelo. Y... Venga, ya lo que queda. Vamos a ver si podemos subir un poco más esto. ¿Vale? Ahí estamos. Nivel cuatro y nivel cinco. No vamos mal. De momento, no vamos mal. Nivel seis. Nivel cinco. Vale. Voy a subir un poco más la constitución. Defensa. Y fuerza. Así ya podemos ir empezando a entrenar también. A ver si es posible. Entrenar en el episodio de hoy. Bueno, ya decía al principio, compañeros. Decía que este año se viene bastante interesante. Porque, bueno, pues aparte de que hemos tardado muchísimo, la verdad, en... Bueno, o que han tardado nuestros compañeros de la staff en hacer el servidor. Han tardado un montón en sacar esta segunda entrega de Dragon World. ¿Vale? Aparte, deciros que todo ello ha sido para sacar un buen resultado, básicamente. Y un buen servidor con todo estable y que todo vaya bien. Entonces, la verdad que la cantidad de cosas que nos espera es que es brutal. Brutal, brutal. Incluso voy a ver si podemos traer a más youtubers a la serie también aquí al canal. Así que nada, chavales. Apoyad los vídeos al 100%. Y a ver a cuántos likes sois capaces de llegar. Que muchas veces me sorprendéis, pero con creces. O sea, con creces. Ya os lo digo. Bueno, pues tenemos todo. En principio... Ay, se me ha parado aquí de repente. Tenemos todo, como decía. Ya podemos volar. Por fin. Bien. ¿Vale? Voy un poco lento. Pero porque soy... Aún soy nivel 30. ¿Vale? O sea, se ha reiniciado el personaje y por tanto tenemos que volver a empezar todo prácticamente. Vaya, parece que no tengo puntos. No, no tengo. Pues nada, compañeros. Vamos a probar el training de nuevo. A ver si es posible. A ver si es posible, como digo, ir a entrenar. Menu. Trainings. Training A. Training 1. Claro que sí. Vamos a ver. Hay que dejar que cargue aquí. Ya. Vale. Estamos aquí, ¿no? Perfecto. Este es el training 1. O sea, esta es la zona de entrenamiento. La primera zona que vais a poder entrar. Para poder subir de nivel vuestro personaje, ¿vale? Aquí podéis matar a todos los NPCs que tenéis ahí abajo. Como ese chaval que va por allí corriendo. Así que nada. Os venís a un rinconcín como yo. Aquí. Uy. Ah, mira. Ya funciona lo de los NPCs robados y tal. O sea, ya no se pueden robar NPCs. Vale. Bueno. Pues aquí vamos a estar un ratito porque necesito puntos, tío. O sea, estoy... Que tengo mi personaje... Fijaos, 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 fijaos. Madre mía. Moriré. Moriré. Vale, no. No he muerto por poquito. O sea, me han quitado hasta la defensa... Toda la defensa, básicamente, me la han quitado. Maldita sea. Madre mía, ¿cómo está el asunto, compañeros? Para ganar puntos. ¿Cómo está el asunto? Bueno, diréis... Rey Piu, ¿dónde está tu casa? Bueno, no os preocupéis que haremos... O haré, mejor dicho, la casa pronto, ¿vale? Todavía no la tengo hecha ni siquiera. Tenía una zona para mí, pero al reiniciarse el servidor, pues me la han destruido, básicamente, la zona. O sea, no existe. Entonces, pues eso. Me da un poco de miedo estos lagazos que me dan de vez en cuando. Uy, 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 uy. No sé por qué dan estos lagazos. Espero que no se note luego en el vídeo, tío. Madre mía, meten una... Una leche... Pero brutal. O sea... Ah, como se nota que soy, de momento, muy jovencito en el servidor. Pero bueno, me mola volver a empezar. Vamos, 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 vamos... Vale, alguna vez os va a pasar que no vais a poder ver a los NPCs, ¿vale? Porque, básicamente, pues no cargan. No cargan bien. Si os pasa esto, lo que tenéis que hacer es darle al botón de el número cero, ¿vale? El número cero para actualizar el mapa, básicamente, y que carguen todos los NPCs. Vaya, ¿en serio me lo ha quitado? Ese chaval, maldita sea, tío. Estaba yo ahí entrenando. Bueno, tranquilos, tranquilos. Vamos a ver si podemos... Vamos con Dino. Bueno, 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 bueno. Es que están locos, ¿eh? O sea, es que están loquísimos. Vale, vale, vamos. Por cierto, también lo comento. Para todo el que sea nuevo, tenéis que haceros el personaje antes de comenzar a cualquier cosa. O sea, básicamente, antes de nada, tenéis que haceros el personaje de Dragon Ball. O de Dragon Block C, mejor dicho. Que eso yo lo hice en el vídeo de ayer que tenéis en el canal. Maldita sea, casi me matan por distraerme. Y me hice, como veis, pues a este compañero. La verdad que mola muchísimo con este ropaje y todo. Así que nada. Por cierto, vamos a poner el kit comida. Vale, kit comida recibido. Perfecto. También podemos hacer cada 15 minutos, me parece que es lo de la concentración. Que nos van a dar 1000 TP de forma gratuita. Si hacemos esto, bien. Vaya, ese se me ha escapado. Aunque al final lo he dado. ¡Ya está! ¡No me digas! O sea, porque creo que he dado a un puntito negro, tío. Bueno, pues he perdido esta oportunidad de ganar 1000 puntos. Bueno, no pasa nada, compañeros. Esto también puede ocurriros. De vez en cuando. ¡Vamos! ¡Madre mía con los dinosaurios, chaval! ¡Uf! Están bastante locos y dan muy poco TP. O sea, estoy viendo que dan bastante poco, ¿eh? Hay que tener cuidado con estos bichos. Y bueno, esos grandes creo que quitan mucho más vida. O sea que aún hay que tener más cuidado. Vamos a subir el potencial liberado. Ahí, 90%. Y a ver ahora... Vale, de tres toques los mato. Raypiu, madre mía. Madre mía, Raypiu. Tío, ¿por qué me dan estos lagazos? Tan ridículos. No sé si es porque estoy grabando o por qué exactamente. Vamos. Perfecto. Vale, ya va mejor la cosa. Con el 90% del potencial va mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Tenemos ahora 1200 cps. Bueno, no está mal. Poco a poco vamos a ir subiendo. Ahí estamos. Muy bien. Vamos. Ostras, chaval. Dios, malditos FPS estos. No sé por qué. También es que hay mucha gente hoy en el servidor. Fijaos, hay 80 personas jugando en el servidor ahora mismo. Lo cual es una locura, la verdad. Desde que hemos abierto, he de decir que muchísima gente se ha metido y eso es algo de agradecer también. No sé por qué va con tanto lag. No sé por qué. Cosa más rara, tío. Ni siquiera en la beta iba tan mal. Esto es muy raro, amigos. A ver si podemos dar aquí dino comida, se llama. Ah, este a lo mejor da comida. Únicamente. No lo sé. Puede ser. Que se nos vuelve loco este. ¡Torito! ¡Ay, torito bravo! ¡Ay, torito lindo! Venga, tranquilo, muchacho. Tranquilo. Y al final mueren todos. Lo que pasa que... ¡Ah! ¡Qué bestia, tío! Con los cuernecitos, eh, amigos. Vamos a poner el turbo. A ver. Ahí, ahí. Con el turbo. Vamos a ir con el turbo. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué, toritos? Mucho mejor ahora. Madre mía, ya ves. Vale, vale, vale. Tenemos 1500 TP ahora mismo en el inventario. Espérate que me están dando por todos los lados. ¡Ay, Dios santo, los toritos! ¡Ay, Dios santo, los toritos! Venga. Vamos. Por lo menos hoy vamos a estar aquí hasta que muera o hasta ganar unos pocos puntos, más o menos. Unos pocos miles. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, para el que no lo recuerde, en la beta de este servidor, llegué básicamente hasta allí, hasta el fondo del todo del training 1, ¿vale? Pasando por todos los niveles que hay de dificultad. Y incluso también me acuerdo que hice esta misión que nos llevará hasta el siguiente training, me parece, ¿no? O a una misión potente, ¿vale? A una misión potente de un boss y tal. Esto está guapísimo, o sea, guapísimo. Esto es algo de las cosas nuevas que han metido en esta versión del servidor. Y como digo, pues, mola muchísimo todo, hay que decirlo. Vale, vale, vale. Antes de seguir, vamos a hacer una cosa. Compañeros, vamos a subir los pocos niveles que me permite esto. Tengo 3.000 puntos. O sea, muy pocos, muy pocos, muy pocos. No me vale para mucho, pero bueno. Vamos a subir un poco el vuelo. Y voy a subir un poco esto. Y la fuerza. La fuerza, yo creo que vamos a darle... Vamos a darle mucho a la fuerza. Vale. Parece que ya no hay lag. Menos mal, maldita sea. Menos mal. Y por cierto, voy a responder una duda que tenía mucha gente ayer en el directo. Y es básicamente si el servidor es premium, no premium. Bueno, deciros que cualquiera de vosotros, tengáis el Minecraft comprado o no, podréis entrar a jugar al servidor. Simplemente si no tenéis el Minecraft comprado... Uy, chaval, casi muero. Os pedirá que os logueis con una contraseña que os servirá para poder entrar a este servidor. Y los que sí que tengáis el Minecraft comprado, pues no tendréis ningún problema, básicamente. O sea, en entrar a jugar. Madre mía, chaval. Estoy viendo que es que me está siendo complicado porque es que hay tantos juntos... ...que no me dejan vivir. A ver, ven aquí, muchacho. Venga, perfecto. Madre mía. Menos mal. Bueno. A ver. Ojo. Vale, ahora parece que hay otra vez un poco de lag. Bueno, tranquilos. Bien. Mil puntos. Madre mía. Creo que me va a costar la maldita existencia subir de nivel a mi personaje. Pero bueno. Estamos empezando. Tampoco pasa nada. Ahí estamos. Cuidado que ya venía ese tío a por mí a matarme. Vale. También podemos ir por el mapa a cualquier otro sitio. Podemos ir a Kami, por ejemplo. Si ponemos barra Kami. Vale. Y aquí podemos empezar a... Uh, 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 uh. ¿Qué pasa? Vale. Este lugar mola un montón. Es básicamente la zona de Kami. Donde está nuestro compañero Kami. Aquí podemos aprender más habilidades y... Y alguna cosa más. Y como veis, pues aquí tenemos un lago para descansar. Uh, qué bien se ve. Madre mía. Los reflejos. Como veis, mola. Mola mucho. O sea, es que es muy bonito. Es muy bonito, ¿verdad? Pues nada, compañeros. Vamos a ir a un... No sé. A algún lugar en el que podamos empezar la campaña. ¿Qué os parece? La campaña de Dragon Ball. Toma. Mira qué guapo eso. Uh, madre mía, chaval. Creo que también había una misión para poder conseguir las Sensu Beans que te dan desde... Que te dan ahí... Uf. A ver si podemos coger esta bola. Sí. Bien, para mí. Tres bolas tengo. De Dragon. Muy bien. Pues... Vamos a intentar, como digo, encontrar un Rocky o algo así. Un bioma rocoso. A ver si puedo empezar ya que estoy la campaña en este episodio y ganamos unos cuantos puntitos más extras. Madre mía. Me estoy encontrando 2000 bolas de dragón por el camino. Ya llevo 6. O sea, estoy a una bola de dragón de poder pedir un deseo al dragoncito. Y mira, me acabo de encontrar aquí una casa de alguien. Pero creo que no está ni protegida. Ah, sí, sí, sí que está protegida. Esto es una facción, amigos. Esto es una facción. De momento no se lo voy a destruir porque me dan un poco de... Bueno, vamos a decir que me compadezco, ¿vale? Pobrecitos. Pero vamos, a lo mejor en algún momento tenemos una aventura. Mira, ahí también tenemos otra facción. No sé si será nueva o de la beta. O no lo sé, sinceramente. Pero bueno, vamos a ver el bioma rocoso, tío. Ya está, chavales. Ya está. Mi primer deseo de dragón en el primer episodio. Toma ya. Señor, hombre. Bueno, pues podemos intentarlo hacer ahora. A ver. Espero que funcione, tío. A ver, a ver. ¡Oh, funcionó! ¡Hola, Shenlong! ¡Guau! Madre mía. ¡Qué emoción! Tres diamantes, tres chips de nivel uno. Madre mía. Alubias mágicas, espinas de catching, resucitar un jugador, cambiar de tal, tal, reiniciar colores de forma definitiva. Esencias de Yanemba, agarrote pequeño, bastón mágico. ¡Uf! Pues no lo sé, tío. La verdad que no sé qué coger. Es que las alubias, al fin y al cabo... Bueno, venga, va. Tres alubias. ¡Hala! Voy a lo fácil, de momento. Bueno, pues ya está, compañeros. Acabamos de hacer nuestro primer deseo. Me siento orgulloso. Pero me encantaría encontrar un bioma rocoso para poder comenzar la historia hoy, si puede ser, ¿eh? Si no, pues nada. Bueno, no os preocupéis. Estamos a 700 metros solamente de lo que viene siendo el Rocky. Así que estamos cerca, amigos. Es nada. Ahí. ¿Y eso qué hace ahí? Un templo del desierto. O sea... Madre mía. En fin. Cosas. Rocky, 500 metros. Venga, vale. Vamos, 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 vamos. Pipi, 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 pipi. Poco a poco se llega, amigos. Tres... ¡Oh! Una bola. Para mí. Bien, amigos. Tenemos otra bolita. ¡Oh! ¡Super Buu! ¡Dios mío! ¿Qué hace ahí? Un Super Buu de 40.000 puntos de vida. Venga ya, chaval. Aquí... Ahí te dejo, ¿eh? Venga. Gracias por todo. Y nada. Esto, más factions todavía. ¡Uf! Qué bonita esa facción. Toda rosa. Qué bonita. Bueno. El caso es que... Y esa también es muy bonita. Si es que es una facción. Que no lo sé. No tiene pinta. No sé. Aquí está el Rocky, amigos. Hemos llegado. Por fin puedo empezar. ¡Oh! Ahí hay un... Un usuario. Cuidado. Por si nos pega. Porque no quiero tener problemas. ¿Vale? Venga. Ahora sí, amigos. Vamos a darle a la primera misión. Por fin. Saga Saiyan. ¿Vale? Al menos para poder... ¡Uf! ¿Dónde van todos estos? Como digo, para poder... Ver cuántos puntos gano... Con las misiones. A ver si... Yo qué sé. A ver si gano unos pocos. 1400 tenemos aquí. Estoy viendo que tenemos... Un montón de chips de la llave... Del training 1. Lo cual es magnífico también. Porque nos viene muy bien. Voy a darle a para proteger de momento. Voy a ser bueno. ¿Vale? Mata Raditz. Me pone ya. Directamente. Ok. Venga. Lo podemos hacer. Perfecto. ¡Oh! Me llevo un dispositivo. Muy bien. Ya tenemos incluso aquí... De nivel 3 también. Dispositivos o arrastreadores. Vale. De momento vamos a dejarlo aquí. Tenemos 1500 puntos. Muy bien. Pues nada, chavales. Vamos a ir poco a poquito. De momento. Espero que os haya encantado este episodio. Espero que dejéis un super like. Que lo apoyéis. Que os suscribíais al canal. Y bueno. Ya sabéis que si os suscribís. Y justo estoy grabando. Pues apareceréis en el vídeo. Como habéis visto alguno de vosotros. Que ha aparecido en este vídeo. Y nada. Un saludito. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. ¡Yuhuuu! ¡Bien! Gracias.